Tras una publicación en las redes sociales sobre un operativo de búsqueda y con ayuda de la novia, las autoridades de Texas lograron atrapar a un hombre que asaltó el banco estatal de Goberton un día antes de contraer matrimonio para pagar el anillo y otros gastos de la boda. Las autoridades fueron notificadas por el mismo banco sobre el hecho y proporcionaron imágenes de las cámaras de videovigilancia para identificar al hombre que cometió el robo el pasado viernes 4 de octubre alrededor de las 11 y 30 de la mañana. Según las autoridades del condado de Trinity en Texas, el hombre de 36 años de edad acudió al banco y apuntando con un arma de fuego exigió al cajero que le entregara dinero. Tras recibirlo, salió del lugar. El sheriff del condado de Trinity, Woody Wallace, Difundió en Facebook imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del banco para informar a los ciudadanos sobre la búsqueda del sujeto y solicitando ayuda para atraparlo. Fue entonces que la prometida del asaltante vio la publicación y descubrió que el hombre que buscaban era su prometido, Edward Bumpus. Su prometida se contactó con él vía telefónica al ver nuestra publicación en Facebook. Ella sabía que era él. Le llamó y le preguntó si él lo había hecho, contó el alguacil del condado de Trinity, Woody Wallace, en un video en Facebook. El hombre aceptó haber cometido el delito, por lo que ella lo convenció de que se entregara. El alguacil Wallace contó que, al parecer, el dinero robado lo utilizaría para su boda, ya que el hombre confesó que se casaría el siguiente día, pero que no tenía suficiente dinero para un anillo que quería comprar y para pagar otros gastos relacionados con la boda. El sujeto, identificado como Edward Bumpus, fue arrestado y acusado por el delito de robo agravado. Hasta el momento se encuentra en la cárcel del condado de Trinity, en Texas, para seguir el proceso correspondiente. Wallace dijo que la mayor parte del dinero se recuperó, así como un arma que el ladrón usó para amenazar al empleado del banco. Y como era de esperarse, la boda no se realizó. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.